El IBEX ha caído un 0,16% pero ha conseguido salvar el nivel de los 9.500 puntos del que se ha caído durante parte de la jornada. El selectivo español ha cotizado a contracorriente del resto de bolsas europeas que han cerrado con leves subidas en una jornada de múltiples vaivenes ante las dudas sobre ese acuerdo comercial de fase 1 que mañana van a firmar Estados Unidos y China. En el ámbito empresarial los bancos han lastrado al IBEX 35 caídas superiores al 1% en Santander, CaixaBank y BBVA. También en rojo el resto de bancos aunque las caídas han sido más moderadas. Eso sí el valor más castigado ha sido en C que se ha dejado un 2,3% y en positivo Inmobiliaria Conorial e Indra que han sumado más de un 2%. Los bancos también han sido protagonistas en Estados Unidos donde ha comenzado la temporada de resultados. JP Morgan ha superado las expectativas del mercado y sus acciones cotizan con subidas justo el caso contrario de Wells Fargo que ha decepcionado y cotiza con caídas. En otros mercados el barril de Brent cotiza al alza, sube un 0,8% al cierre del mercado en Europa y cotizan en el entorno de los 64 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar efecto de los 700 metros de la tipo de flores aplaudan. Gracias.